Vale, pues si os parece empezamos que ya estamos un montón de personas. Bueno, lo primero de todo, daros las gracias por dedicar el ratito a veniros hoy aquí a comentar esta idea loca que se nos ha ocurrido. Lo que voy a hacer, si os parece, es presentar e intentar contaros en qué consiste la idea que se nos ha ocurrido lo más rápido posible para luego que vayáis pidiendo turno de palabra e ir dandoos pasos. Voy a intentar que como somos tantos, pues controlar que inicialmente los turnos de palabra seamos intervenciones cortitas para que compartáis vuestra opinión, qué os parece y demás. Entonces, bueno, como ya comentaba en la convocatoria, el objetivo inicialmente es crear un equipo de trabajo, un equipo de voluntarios que seamos virtuales porque no nos queda otra porque tenemos que estar todos recluidos en casa y deslocalizados por la misma naturaleza, que tengamos conocimientos en sistemas de información geográfica y, bueno, ya algunos tendrán conocimientos en desarrollo y en otras materias, que estemos dispuestos a echar una mano a las organizaciones que están lidiando con la situación actual. Bueno, no tengo los pantallazos actualizados, porque ya sabemos todos que el coronavirus nos tiene a todos de vuelta y media. Entonces, nosotros, pues desde ERRI estamos percibiendo diferentes tipos de problemas en los que creemos que nuestra comunidad o personas como vosotras y nosotros podríamos aportar y ayudar a resolver esos problemas. El tema de desinformación, problemas de, pues, se están cerrando cientos de días en muchas localidades o se han cerrado, ¿no? Las personas mayores no tienen, algunas personas mayores no tienen ni un sitio donde ir a comer ni saben cocinar. Y, bueno, protección civil, por ejemplo, en el caso mío de Tomelloso, pues, son los que están gestionando el tema y van a empezar a ser los que van a llevar la comida a casa. Entonces, por ejemplo, ahí hay una información de que tienen que optimizar los recursos que tienen para poder visitar a los mayores y a lo mejor ahí podemos echar un cable a la hora de ayudarles a planificar las visitas. Pero, bueno, ya sabéis, líneas del 1 o 2 están colasadas, hospitales también, ¿no? Hay un montón de problemas que se están derivando de la situación actual y creemos que seguramente las personas que estamos aquí podemos ayudar o bien a generar datos para lidiar mejor con esta situación. Pues, no sé si capas con farmacias, si serán capas con centros comerciales o, bueno, perdón, con supermercados y demás o qué tipo de información puede ser útil para las diferentes organizaciones que están lidiando con esta situación o pueden ser aplicaciones de cualquier tipo, desde aplicaciones para recabar información o, bueno, o aplicaciones web o infografías para intentar combatir la posibilidad de esa información que se pueda estar dando o pueden ser cuadros de mando para alguna organización para que pueda visualizar la información o ya veremos, ¿no? Qué tipo de cosas pueden ser las que se puedan hacer de aquí en adelante. Entre otras cosas, obviamente, una de las cosas donde más valor podemos aportar es la parte de análisis espacial, ¿no? La parte de gestión de rutas o, bueno, hay puesto el ejemplo de evaluar, ¿no? Hay un mapa que ha salido por ahí de riesgo de contagio cuando había movilidad, cuando no estaba limitada como ahora, ¿no? Pues a lo mejor podríamos ayudar en esta otra línea de hacer otro, un mapa de contagio a nivel más local. No lo sé, todo esto son ideas que realmente lo que venía a decir es que no tiene mucho sentido, después de darle muchas vueltas y comentarlo con varias personas, creo que no tiene sentido que nos pongamos a inventar soluciones, sino que creo que lo que más tiene sentido es que empecemos por hacer un ejercicio. Todas las personas que estamos aquí, que era lo que os quería proponer, de intentar localizar a personas que estén trabajando en estas organizaciones. Y aquí pongo una lista, ¿no? He puesto Rivas por poner un ayuntamiento un poco más pequeñito, he puesto Madrid por poner un ayuntamiento más grande. Pero vaya, gobiernos de cualquier nivel, si conocemos a algún concejal o alguna persona que nos pueda decir qué problemáticas se están encontrando, o alguien que trabaje como voluntario en Cruz Roja o alguien que trabaje en Protección Civil, cualquiera de estas organizaciones que os pongo, supermercados, alguien que está atendiendo un supermercado nos cuente qué se está encontrando y qué es la problemática que tienen. Si hacemos ese ejercicio de recabar esa información y la ponemos en común entre todos, estoy seguro que se nos ocurrirán un montón de ideas de cosas que podamos hacer para ayudar a estas organizaciones. Y una cosa que obviamente habrá que, a la vez que hablamos con estas personas, tendremos que preguntarles si en caso, bueno, darles a conocer que estamos creando este grupo de geovoluntarios, que estamos dispuestos a ayudar y que si en caso de que seamos capaces de encontrar lo que creamos que pueda ser algo de ayuda a su problema, que si estarían dispuestos a que le presentemos esas soluciones. Porque de nada creo que sirve que inventemos herramientas si no tenemos, entre comillas, la garantía de que va a ser usada en algún momento. Entonces, os quería plantear que empezásemos haciendo esto, aquellos que queráis participar en la iniciativa. Y, bueno, comentaros, por si algunos no se han enterado, que por parte de Riespaña se va a facilitar toda la tecnología que haga falta de manera gratuita a las organizaciones, ¿vale? Para luego la propuesta de soluciones, simplemente que lo tengáis en cuenta. ¿Vale? De ahí surge también en parte la idea de convocar esto, porque creíamos que podría ser útil el tener toda esta herramienta a disposición de la causa. Y mi propuesta, y ahora os dejo que vayáis haciendo las intervenciones que creáis correspondientes, es que creemos un canal de comunicación. Mi propuesta es que utilicemos Teams en lugar de Slack, porque Teams tiene la posibilidad de embeber algunas aplicaciones como Trello y demás, de forma de que, bueno, tengamos un poco todo el entorno de trabajo organizado en un solo sitio, no solo un sistema de mensajería instantánea, sino que creo que puede funcionar bastante bien para esto. Trello para que no gestionemos las tareas, que se nos vayan ocurriendo cosas que podamos ir haciendo. O el propio Teams o Wheel Drive para compartir documentos y formularios. Y bueno, lo que quería proponer es que para que esto no sea algo que se quede en este encuentro de hoy, mi propuesta es que establezcamos una hora, que yo quería proponer, por ejemplo, todos los días a las 7 de la tarde, una reunión de aquí en adelante, quien quiera y pueda que se conecte, para que vayamos comentando progresos o cosas que hayamos encontrado donde podamos ayudar, aunque yo voy a dedicar todo mi día de aquí en adelante a estar conectado, bueno, cuando tenga que estar con el niño y estas cosas, estar conectado al Teams para ir trabajando en todos estos problemas que vayamos encontrando, en buscar soluciones o bien en implementar las soluciones que vayamos ideando. Entonces, lo único, antes de daros paso, es que crea un formulario para que cuando terminemos la reunión, todos aquellos que sigáis interesados en formar parte de esta iniciativa y que os mande la invitación, pues finalmente, si es a Teams, que veamos muy claramente lo contrario, pues enviar a la invitación y que sigamos en contacto por ahí, pues que tenéis este pequeño formulario. Y por mi parte, como decía, quería ser muy rápido en esta presentación de la iniciativa para no acaparar porque somos mucho y estoy convencido de que más de uno querré comentar algo. Entonces, desde ya, si queréis, a ver, que me venga, mira, ostras, me estoy dando cuenta que había un montón de gente que se ha quedado ahí esperando en esta presentación de los hechos iniciales. Perdonad a los nuevos, no sabía que os tenía que ir admitiendo a todos uno a uno. Vale, me estoy pidiendo que copie el enlace. Perdón, 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 perdón. Voy a compartir con todos. Permitidme que pida disculpas a los que os acabo de aceptar ahora entrar al chat. Pensaba que una vez empezaba esto ya no teníais que quedaros en la recámara. O sea, que estabais en la sala de espera, perdonad. Os voy a compartir a todos el enlace de la presentación que acabo de hacer para que la podáis ojear. es este el enlace, ¿no? Y, bueno, voy a levantar, podéis levantar la mano, ¿verdad? Para dentro del chat, para aquellos que queráis hablar, para ir dando, para ir dando paso. Tenéis por ahí la opción, ¿no? Por aquí, espera, Jorge. Esperad, que voy a poner aquí a... Vamos a ver que comparta pantalla un segundo. Aitor, ¿no? Nacho. No hay más de un moderador porque me estoy... Aquí, a ver, Antonio. Make host. Podréis escribir... A ver, hay una invitación de 100 asistentes al chat, al meeting, a fastidies. Bueno, pues no sabía que teníamos... Eso me acabo de enterar ahora. Pues qué putada. Vale. ¿A quién puedo...? ¿Alguien quiere comentar algo para empezar? Mientras voy intentando nombrar a alguien de moderador para que me eche un cable con la gestión de personas. Raúl, no te preocupes por los que no hayan accedido, que como lo estás grabando, luego lo podemos pasar y así están al tanto de todo. Vale. Bueno, yo, mientras vas a hacer una gestión, yo sí que te... Lo primero, quería saber, de todas las licencias que vamos a proveer por parte de ESRI, ¿tenemos todos los productos incluidos o realmente son las Essential Labs? No, en principio esta lo había puesto por ahí rápidamente, pero no me quería entretener. Vale, es que, por ejemplo, no he visto listado Tracker for ArcGIS, que me parece una aplicación que si estamos dando licencia para ello, puede ser de mucha utilidad en estos casos. Sí, en principio no nos han puesto ningún tipo de limitación. Desde Estados Unidos nos han dicho que solicitemos lo que nos haga falta, que se nos va a conceder. Supongo que... Y hasta ahora, en los casos que yo he tenido, en el caso de Cruz Roja, que he solicitado, no me han puesto ninguna pega en nada, de momento. Vale, pues yo personalmente creo que esto puede encajar en cualquiera de los contactos que tengamos o ideas que tengamos en la cabeza, Tracker for ArcGIS es muy cómodo, o sea que en ese sentido, lo que es la monitorización de ciertas personas que estén trabajando a pie de calle y poder controlar por dónde están ubicados y en tiempo real visualizarlo en un cuadro de mando, eso es una solución que yo creo que sacrosa a todo posible interesado. Si ESRI está proporcionando todas esas licencias y esa capacidad, yo creo que ahí podemos ayudar muchísimo. Vale, yo os iba a preguntar, sobre todo que es la parte que más me interesa inicialmente, de contactos que podáis tener o que conozcáis de estas organizaciones, ¿creéis que es viable el que podamos empezar a hacer, entre todos, recopilaciones de casos de uso de estas necesidades que puedan tener y que hagamos una reunión? O sea, si tenéis información de cómo lo estáis viendo, por ejemplo, lo que os comentaba, yo estaba hablando esta mañana, voy a empezar yo, ¿vale? para romper un poco el hielo en lo que os pido de alguna forma. Hablando con un compañero que está en protección civil, ¿no? Le estaba comentando porque me parecía, pues, que él me podía dar información de cómo estaban gestionando aquí el tema en Tomelloso. Me estaba diciendo lo de que van a empezar a hacer los repartos de comida a las personas mayores. Y me estaba diciendo, pues, eso, que tenían ahí un poco la problemática de, por un lado, de cómo iban a hacer, a quién iban a asignar y cómo iban a gestionar todas las visitas que tenían que hacer. Pero, por otro lado, me comentaba, Raúl, pero es que olvídate porque el equipo de protección civil de Tomelloso es muy 1.0 y esta gente trabaja con papel y lápiz. Cualquier cosa que digas de tecnología, hay una aplicación de protección civil que sirve para gestionar, supuestamente, equipos de trabajo y no la quieren usar. Entonces, me decía, entre comillas, no, olvídate. Y, pues, claro, al final me ha dado que pensar y he dicho, pues, pero, y si a lo mejor lo que podemos hacer es hacer el análisis y devolverle en un papel y lápiz, en una lista, en un Excel, cuál es el orden de visita y asignar el orden de visita a las personas y darle ese apoyo. e intentar ayudarle a optimizar las rutas y que no tengan que usar ellos ninguna aplicación. Entonces, ese tipo de feedback es el que yo creo que es interesante que creo que empecemos a recopilar. Perdón, Fernando Benítez, quiero opinar. Efectivamente, sí, sí. De hecho, este era mi objetivo. Era... Venga, Fernando, tiene ya... Tiene muteo alguien. Hola a todos. Hola, Raúl. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues, aquí desde Escocia mandándoles un saludo en este inconveniente y compartiéndoles entonces mi opinión con lo que tú me estás diciendo. ¿Me escuchan? Sí. Antes, claro. Ok. A mí me parece muy interesante la manera en que lo estás planteando. Es decir, que no pase lo que siempre se ha generado en la gestión de emergencias y es que se ponen a desarrollar todo tipo de soluciones que no están conectados en realidad con las necesidades de los ciudadanos. Entonces, a mí me parece que el enfoque que le estás dando es muy útil. Sin embargo, yo creo que, digamos, que la recolección de contactos y luego la búsqueda de esas posibles llamadas a esos contactos en este momento de crisis me parece que no puede ser la opción más óptima. Quizás más que la recolección de contactos, o sea, lo que yo veo es la recolección de necesidades. Es decir, que si se puede, por ejemplo, a través de un formulario, a través de un sorbet 1, 2, 3, empezar a mapear todas las posibles necesidades que se tengan por las comunidades y obviamente asociadas a las organizaciones. Luego podemos ya definir una lista de prioridades y posibles aplicaciones o datos que se tengan que trabajar. O sea, mi punto de vista es, antes de recopilar contactos, que creo que es ya claro, o sea, cada persona que haya vivido en la comunidad podrá conocer de pronto alguna persona, alguna organización que esté trabajando, pero quizás lo que yo veo más relevante es hacer un mapeo de necesidades. Quizás las que tú estás planteando son las más destacadas, pero pueda que de pronto en alguna comunidad exista una necesidad que no se haya identificado y que le falte alguna idea. Entonces, asociado a esa necesidad se le puede decir carga de datos, aplicación para el mapeo de farmacias y, bueno, ya después con la necesidad se podrá trabajar a grano fino cuáles son los requerimientos a trabajar para cada una de ellas. De manera que luego se puedan estructurar pequeños grupos trabajando en esas necesidades locales. Es lo que yo creo. A mí me parece bien, Valle, yo he hecho, bueno, ya quería aprovechar para comentar lo que yo estoy ya trabajando como voluntario con la gente de Cruz Roja que ya tienen una necesidad concreta, que si alguno está interesado que me lo comente luego para que empecemos a trabajar los equipos, pues no monopolizar ahora con el tema concreto de Cruz Roja. Y aparte porque pediré permiso a la gente de Cruz Roja para involucrar a alguien nuevo que ya le he informado que íbamos a tener esta reunión. Pero si hay gente que esté interesada a nivel nacional, no es a nivel local, para temas de gestión de recursos y demás, pues nada. Yo he estado haciendo y tengo en progreso una tarea que es crear unos cuadros de mando en Argis, en Argis Online, ¿vale? Me hace falta crear unos modelos y demás y ahora mismo me vendría bien que alguien me echase una mano porque, bueno, porque estoy a varias cosas y no voy todo rápido que me gustaría. Entonces, bueno, ese es uno de los casos que tenemos ya sobre la mesa. ¿Alguien más que...? Perdón. Solo una cosa para cerrar mi punto. Perfecto. Aparte de ese listado de necesidades o de problemáticas como el que tú acabas de mencionar, también me parece importante que la gran contribución de este grupo es basarse en los problemas, en los posibles retos que encuentran cada uno de los problemas. Es decir, ese listado tiene que ser íntegro no solo con el problema que se identifique, los actores involucrados y la manera o la posible solución que se está proponiendo. Debería también ser público porque, digamos, acá estamos reunidos en su gran mayoría de las personas que manejamos la plataforma Argis, pero también pueden haber fuera de esta comunidad otras personas que pueden utilizar quizás otras herramientas o pueden tener datos en otro tipo de formatos que también puedan colaborar con la iniciativa y que esto en realidad se permita extender. Entonces, si hay personas, por ejemplo, que pueda que no manejen Argis, pero que conocen datos en otra plataforma, en OpenStreetMap y pueden, así sea, a través de otra herramienta, donar y contribuir a esa problemática que luego se va a clasificar en esos pequeños grupos, pues también puede ser un elemento de dispersión y de trabajar con la temática más importante. Y, sobre todo, tratar de focalizarlo. Si tenemos 10 problemáticas, pues que luego la gente, digamos, no sé, yo trabajo con cartografía, entonces voy a ayudarle a Raúl para ese problema que tiene con la Cruz Roja y entonces yo quedo asignado a esa tarea y hacerlo, pues, cada vez más especializado, dependiendo de lo que, pues, cada uno sepa mejor hacer. Vale. Pues eso es lo que iba a pedir, que rellenaseis los que queráis seguir adelante un poco aquí el pequeño formulario para tener un poco una pequeña orientación de que sabéis qué herramientas conocéis cada uno. Les dejo aquí un campo libre para que pongáis lo que queráis y así también vayamos gestionando un poquito, pues eso, cómo nos vamos a organizar. Si te parece, Fernando, voy a pasar a dar el turno por palabra, que ya veo que hay tres personas con la mano levantada y vamos dejando que vaya interviniendo el resto de gente, ¿vale? Venga, Joan, tu turno. Hola, buenas a todos. Nada, simplemente comentar que los dos enfoques pueden ser válidos, tanto el que comentabas tú, Raúl, de los contactos como el un poco ya más centrarse en las necesidades. Yo creo que somos suficientemente gente como para poder abordar estos dos temas un poco en paralelo. Y, bueno, ir organizándonos, eso es muy importante y que lo que se haga aquí, pues, al final se utilice, que para eso hace falta, pues, coordinarnos con los que están necesitando un poco a los que podemos apoyar, ¿no?, con esta información. Simplemente eso, el comentario de que lo podemos llevar un poco en paralelo si lo coordinamos bien. Nada más. Guay. Sí, yo creo que, a ver, todo lo que estés comentando, incluso crear, a lo mejor, un pequeño formulario de necesidades que podemos ir rellenando nosotros mismos para estandarizar un poco la información que estamos recibiendo, que vayamos recibiendo, vayamos recopilando cada uno, pues, es interesante luego para gestionar, eso, por un lado, la recogida de necesidades y, por otro lado, la parte de ponernos a trabajar en esas necesidades concretas. Encontramos esa solución y nos la compras, por ejemplo, de comillas, y nos compras la idea de hacerlo. Paso el turno a Luis, Luis Rodríguez. Luis, ya estás desmuteado. Hola, Luis. Luis, has levantado la mano sin querer. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ah, perdona. Bueno, buenos días a todos y gracias por la iniciativa que merece la pena y, bueno, al grano. La duda es, que a lo mejor es un poco tonta, pero yo me había quedado con la sensación de que era una iniciativa a nivel de la comunidad de Madrid. ¿Esto está abierto a toda España? Lo digo por comentárselo, porque, bueno, yo soy de Extremadura y, claro, conozco a gente de allí, bueno, y de muchos puntos de España, entonces... La idea es que está abierto a todo el territorio nacional. Internacional. Sí, o sea, no solo a Madrid. Vale, vale. Muy bien, pues... Pues nada, suscribo lo que habéis ido diciendo. O sea, tanto lo de paralelizar ambas formas, ¿no? De ir, digamos, planteando necesidades y, en paralelo, bueno, pues quien tenga contacto con cualquier organismo o cualquier entidad que pueda ayudar a esto, pues bienvenido sea. Yo hay una cosa que no sé si es el momento de plantearlo, pero, bueno, lo lanzo y si no se trata ahora, se trata más adelante. Yo estoy viendo iniciativas, sí, también a nivel de, digamos, en mi propia comunidad de vecinos, ¿no? Pues alguien que ha puesto un papelito de somos los del quinto B, si alguien necesita, alguna persona mayor, que vaya. O sea, veo que se están moviendo también a nivel de comunidad de vecinos. Y, en ese sentido, me ha venido un tema a la cabeza, ¿no? De cómo vamos a abordar estas, digamos, estas aplicaciones. Si van a ser algo que gestionen de forma... No sé si en algunos casos habrá un mapa público... Bueno, voy a poner un caso concreto también para ir poniendo un poco de seguridad en este tema. Imaginaros el tema de personas mayores que necesitan que alguien le haga la compra y demás, ¿no? A lo mejor me pongo un poco en plan negativo en este sentido. Pero, bueno, son personas vulnerables y que viven solas. Ahí hay que tener un poco de cuidado de dejar un mapa público porque, de todo saber quién lo ve, no sé si me explico a dónde quiero llegar, ¿no? Entonces, no sé si ese tema ya lo habéis ido pensando. De hecho, eso es una idea que yo he estado comentando ya con varias personas. Y yo creo que daba un debate largo, sinceramente. Entonces, por el tema de que son personas mayores que quien las da de alta en la plataforma o quien rellena el formulario para pedir su ayuda, etcétera. Hay dos vertientes, para que quede claro mi tema, ¿no? O sea, que por nuestra voluntad de ayudar, también estamos exponiendo un mapa que vete tú a saber quién dice, ah, pues mira, ya tengo aquí en el mapa de esta zona gente que vive sola y que quiera aprovecharse... A lo mejor estoy poniendo un caso un poco, digamos, extremo y tal, ¿no? Pero decir, que vaya ahí alguien que vete tú a saber, intenta, yo qué sé, robarles y tal, no sé. Que quizás me estaba poniendo muy tremendista, ¿no? Pero bueno, o sea, quiero decir que esa vertiente que dices de cómo ayudar a esas personas para que puedan rellena y solicitar, pero que a lo mejor sea una aplicación que se sepa quién es el que va a ejercer esa ayuda, que sea gente de confianza, ¿no? Que a quien se ofrece a hacerle la compra y demás. Yo por eso decía que el enfoque a lo mejor yo que seguiría sería el contrario. Si ya hay personas u organizaciones como Cruz Roja o Protección Civil que tienen los teléfonos de estas personas mayores o la propia gente que gestionaba las residencias de mayores que a lo mejor están haciendo ese... Que son personas que tienen a su vez un voluntariado y personas de confianza, a lo mejor lo interesante es decirle a Cruz Roja o a Protección Civil ¿Os podemos echar un cable con esto? ¿Cómo os podemos echar un cable? Y a partir de ahí ver si lo que le interesa es un mapa, un apoyo para hacer la distribución de comida o lo que sea. Si os parece, pues no entretenernos mucho en una idea concreta. Voy a pasar la palabra a Javier y ahora vamos comentando por el chat del resto de cosillas, ¿vale? Muy bien, gracias. Venga, gracias Luis. Hola, buenas. No sé si me escucha. Sí, te escucha Javier. Nada, muy rápido solo. Es que he entrado un poco más tarde porque había problemas que somos mucha gente. Lo primero es felicitar ahí por la iniciativa y a todo el mundo por aportar. Y he oído un poco así de refilón que se habían hablado como de dos vertientes. Una de contagios y la segunda no he llegado muy bien. Entonces, por si podéis resumirlas en tres frases, por las que a lo mejor hemos tenido problemas de conectividad y demás, a ver en qué punto estamos. Y bueno, a nivel personal, pues yo quería aportar, no sé, supongo que es la línea de los contagios y demás, pero creo que a partir del tema del historial de datos de Google y sacando ahí la información de los últimos 14 días, no sé si podría hacer algo para pasar esos datos a un mapa de calor o algo por el estilo. Nada, solo era eso. Gracias. Voy a intentar resumirlo por lo menos como lo tengo yo en la cabeza y si alguien lo tiene de otra forma que lo diga y le doy paso. Estamos hablando de trabajar en paralelo en dos cosas. En una cosa que sería el contactar con personas que trabajen en organizaciones como las que estáis viendo aquí, tengo Cruz Roja 112, Ayuntamientos Pequeños, la Unidad Militar de Emergencia, Policía Nacional, Tanatorios, Cementerios, Hospitales, Centros de Salud, 061, Ayuntamientos más grandes, Gobiernos, Policía Local, Farmacia, Supermercados, ya sea dependientes o responsables de supermercados y protección civil o gente del Ministerio de Sanidad. Si tenemos conocido en alguna de estas, o guardia civil o en cualquier otra organización que se ocurra en esta línea que está lidiando con problemas derivados de la emergencia que tenemos, pues que podamos hablar con ellos a ver si nos pudiesen contar, pues sean tan amables de contarnos cuáles son realmente los problemas que están teniendo para ver cómo les podríamos ayudar. El objetivo inicial por una línea sería conseguir información sobre los casos de uso, por así decirlo, o problemas, y por otro lado sería trabajar concretamente en darle una pensada a esos problemas y en implementar esas soluciones. Por eso estamos hablando un poco de esas dos líneas, que podemos hacer las dos cosas en paralelo, porque por ejemplo, yo comentaba antes que el Cruz Roja ya está pidiendo cosas concretamente, o yo estoy hablando con ellos para hacer cosas que ya se pueden hacer, Entonces, pues, eran un poco las dos vertientes que hablábamos. Y una última duda muy rápida, ¿se plantea todo en ESRI o más datos abiertos o código abierto? Aquí lo que estábamos comentando un poco era que desde ESRI nosotros, por ser un poco lo que hemos convocado la iniciativa, hemos puesto que las herramientas nuestras están a disposición de cualquier organización que lo solicite de manera gratuita, pero no es obligatorio que usemos ESRI para todo. Ya sabéis, ESRI es una plataforma que se puede comunicar con otras cosas, que podemos hacer cosas con código abierto, podemos... No creo que este sea un momento para que nos pongamos a decir que solo se pueden hacer las cosas de una manera, tenemos que ayudar en la emergencia, sea como sea, y cada uno se sentirá... No, era solo por saber cómo se orientaba. Sí, sí, sí. Gracias. Luis, ¿tienes todavía la mano levantada? Espérate que no te la he bajado, la voy bajando. Estoy viendo que estáis escribiendo mucho en el chat, pero no me da la vida para estar atento a las conversaciones y al chat. Si queréis... ¿Natalia, has levantado tú la mano? Vale, ¿desmuteada? Uy, perdón. Ahora, ¿desmuteada? Vale, ¿me oís? Buenos días. Buenos días. Te oímos claro. Buenos días. Bueno, yo aparte de... Lo único que quería añadir es que aparte de todo lo que se ha estado diciendo, que me parece súper interesante, es que creo que también sería interesante conocer, aparte de las necesidades que tenemos, quién puede suplir esas necesidades, ¿no? O sea, es decir, pues tipo farmacia, supermercados, etc. Y luego también, pues me parece muy interesante lo de conocer datos a nivel más municipales o de ayuntamientos chiquititos, porque también hay mucha población envejecida en pueblos pequeños y demás que pueden tener esas necesidades o que son las que menos se deberían de exponer. Y luego, por último, no sé si conocéis una iniciativa que lleva circulando desde ayer por las redes sociales, que es Coronavirus Stop, que te hacen como una pequeña encuesta de qué síntomas tienes, etc. Entonces, no sé si tiene algo que ver o no tiene algo que ver con esto. No tiene que ver con esto, yo no la conocía. Creo que esta iniciativa ha partido por lo que ponen las fuentes del Ministerio de Sanidad, pero también me parecería muy interesante coordinar ambas iniciativas, ¿no? Porque aquí lo que se supone que están haciendo es una encuesta a la población para crear un mapa dinámico de los contagios o de la situación actual. Entonces, me parecería muy interesante poder coordinar ambas iniciativas. Pues sí, porque yo creo que están surgiendo iniciativas, porque por otro lado ya había visto algo parecido a esto y desde luego hacer lo mismo por varias vías no tiene sentido. Entonces, sí... Efectivamente. Perdón, al hilo de esto estoy entrando a la página en tiempo real un momento y el mapa de casos no está disponible. Quiero decir que parece que igual es la primera necesidad. Es que, sí, yo creo que también, o sea, aparte de eso, los recursos que tenemos disponibles, las necesidades, ¿quién puede suplir esos recursos? Pero también es importante conocer cómo está la población y qué necesidades tienen y quién lo puede suplir. Pues yo creo que aquí lo interesante sería ver si somos capaces de identificar a la persona que esté detrás de esto para ver cómo podemos sincronizarlo. Porque veo que está el ministerio, pero claro, no veo ningún correo de contacto ni nada. Entonces, para poder... Sería lo suyo eso. Si alguien tiene alguna información o se le ocurre cómo lo podamos hacer, yo lo veo genial. Porque creo que efectivamente ahí podemos aportar valor. Claro. Y nada más. Por mi parte, nada más. Gracias. Perfecto, Natalia. Muchas gracias. Yo voy a intentar no intervenir después de la intervención de cada uno para no monopolizar mucho, ¿vale? Voy a ir pasando palabra y ya vamos respondiendo. Voy a ir respondiendo también entre vosotros. Carolina. Estoy intentando desmutearte, pero no me deja. A ver, un mute. Ay, perdón. He conseguido desmutear a alguien, pero no sé si ha sido a... Carolina no puedo, lo siento. Estoy dándole aquí. No sé si es que no está bien configurado. ¿Te lo veis ahora? Ahora sí. Vale, me he desmuteado yo. No sé muy bien cómo va esto. Solo una cosa rapidita. Bueno, yo estoy... Soy española, pero estoy basada en Ginebra y era simplemente en el caso de que tengáis que crear una... de que tengamos que crear una línea de base. Si en el caso de que haya que movilizar grandes comunidades en plan de mapeo, tipo OpenStreetMap o MSF o otras comunidades de GIS que están activas, quería saber si en algún momento vais a necesitar. O sea, porque aquí en Ginebra lo bueno es que tenemos mucho contacto con las organizaciones internacionales, ya sea el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Federación... Era un poco más que nada, y la Organización Mundial de la Salud era más que nada, en el caso de que necesitéis voluntarios para el mapeo de ciertas cosas, que tengáis en cuenta comunidades grandes, como sea OpenStreetMap, y en el caso de que necesitéis algún contacto directo, yo puedo... O sea, no sé cuánta gente podré movilizar, pero sí que tengo contactos directos, en el caso de que esto vaya rescalando. Y luego la otra pregunta es, si sabéis si hay... Ya que es de España, es de quien está movilizando un poco todo esto, si sabéis si hay otras iniciativas a nivel internacional. Porque en el caso de Suiza, en el caso de Ginebra, va a ser algo que los casos van a empezar a incrementarse durante las siguientes semanas, entonces será un poco si tenéis más información de esto. Gracias. Gracias a ti, caro mía. Yo por mi parte la verdad es que no tengo conciencia de si hay más iniciativas similares a esto. Esto fue una idea que se nos, entre comillas, ocurrió el viernes, que surgió a nivel local y que la lanzamos un poco lo más rápido posible mientras hacíamos otras 20 cosas. Porque eso es por las prisas que creemos que todo requiere esa velocidad. Si nos enteramos de algo, yo te digo, o si hay alguien que sepa algo... Raúl, hola, soy Vitor, ¿qué tal? Gracias a todos por asistir. No recuerdo tu nombre, perdona, no... Bueno... Carolina. Carolina de Ginebra, sí. A ver, el programa, la iniciativa está voluntaria, la hemos hecho aquí en España solo de momento, pero el programa de... ESRI tiene un programa internacional que es Disaster Response, que permite a cualquier organización, sea pública o privada, que esté trabajando o colaborando con una catástrofe humanitaria en cualquier lugar del mundo, adquirir toda la plataforma tecnológica de ESRI durante un periodo... Bueno, durante el periodo de tiempo que sea necesario para cubrir la emergencia. Entonces, lo que te diría es que, bueno, no sé si nos mandas un correo, bueno, ha puesto el enlace a Raúl ahora mismo en el chat, ese es el programa, que es internacional, ya te digo, es... Nosotros tenemos contacto directo con ellos, son súper rápidos en responder y ya te digo, cualquier organización se puede adherir al programa. Quería aprovechar también, bueno, que si hay que hacer mapeo, nosotros también incorporamos los mapas de OpenStreetMap, entonces el mapeo se puede hacer directamente en OpenStreetMap y nosotros luego lo podríamos... Se vuelca a nuestra plataforma con un intervalo de tiempo de tres minutos, creo que es la cadencia que tiene, o sea, que toda la información que se vuelca en el Steam Map va a estar automáticamente disponible también para cualquier usuario. No solo de RIS, sino de toda la comunidad de maperos. Sí, perdón, señora, más que nada, ofrecer la información, o sea, porque hay una comunidad, aparte de OpenStreetMap, cuando hay un desastre humanitario, hay una comunidad que se llama Humanitarian OpenStreetMap, que son los que se encargan de hacer, de actualizar todas estas necesidades. Entonces, en el caso de que vosotros empecéis a detectar que hay una necesidad de mapear, de establecer un baseline, que contéis con ellos y en el caso de que necesitáis facilitar contactos, necesitáis ponerse en contacto con organizaciones de respeto humanitario, que yo estoy disponible para hacer el enlace con ellos. Vale, genial. Pues Carolina, te agradeceríamos que te registres en el formulario para tener tu contacto, porque yo no lo conocía y puede ser muy útil, porque sí que nos están llegando necesidades, por ejemplo, de bomberos, guardia civil, etcétera, de localizar donde están ciertas, no sé, panaderías o gasolineras, recursos de este tipo, y si todo eso se vuelca en un único sitio puede ser muy útil. Gracias, Carolina, por el ofrecimiento a lo de la comunidad. Yo os iba a invitar, que como veo que estaba Patricio y algunos más de GED inquietos por aquí, si queréis comentar alguna cosa de si hay alguna iniciativa con la que podamos unir fuerzas, que se puedan, como estaba comentando, OpenStreamMap, HumanitarianPixPort, para mapear, que en este caso no sé si es mapear en España, que tenemos bastante ya mapeado, pero desconozco cómo funciona otro tipo de iniciativa y a lo mejor sí podemos sumar fuerzas ahí. Si queréis alguno... Venga, pues te desmuteo si te encuentro en un momento, Patricio, a ver. Hola, desmuteado. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, gente, no sabía cómo levantar la mano, entonces está volviendo cosas. Primero comentar, chiquita, también sería interesante organizarnos un poco desde el punto de vista también local, por el conocimiento que podamos tener en el terreno. Y además vamos a estar hablando de este tema este de la farmacia, de los centros de alimentación de barrio, que estamos acostumbrados y se está saturando el mercadona y resulta que la gente tiene más pesquita para comprar determinadas cosas. Entonces, lo que hemos dicho el tema del mapeo y el pasajero que en este tema lo veo interesante, porque esa información, además de incorporarse, por ejemplo, en cualquier servidor o cualquier mapa, pues se puede aprovechar para otras cosas. Y también el tema de hot, que hemos comentado en la introducción anterior, está súper bien organizado para esas cosas. Entonces, no sé de qué forma se podrán vincular una con otra. Y nosotros, por ejemplo, desde GeoInquieto, por ejemplo, aquí en Córdoba, pues han hecho alguna iniciativa de Mateo para tener otras cosas que siempre nos han tocado fuera, pues ahora también hay que hacerle aquí. Y de alguna forma, si se coordina ese trabajo y se aprovecha esa experiencia, también es bastante interesante. Sobre todo porque hay una cosa que, si no se conoce la tecnología específica que esté, pero se quiere aportar y si se consigue integrarse, yo creo que puede hacer muy buenos resultados y además es para la mundial. Solamente era eso. Y bueno, agradecer un poco la iniciativa y que podamos participar todos. Gracias a ti, Patricio. Efectivamente, yo creo que, a ver, todo lo que sea generar datos, open data, siempre es útil para esta emergencia o para la que sea. Y volcarlo a OpenStreetMath o a un portal de datos abierto siempre nos beneficia a todos. Así que eso, si hay voluntarios que tienen ganas de hacerlo, no sabemos realmente todavía quién lo va a necesitar a lo mejor a día de hoy. Pero eso siempre va a ser bienvenido, por supuesto. Voy a pasar a darle el turno de palabra a Alamillo, que tenía hace un rato la mano levantada. Hola, ¿y hoy? Sí. Hola. Bueno, yo un poco, estoy un poquito menos técnico en la parte de hablar de todo eso, pero sí que creo que sería interesante establecer o que todos tengamos claros el modo de funcionamiento o la organización que vamos a tener. Es porque yo entiendo que vamos a recopilar necesidades, las vamos a, entiendo, publicar en algún sitio, en Facebook o en Facebook o en Facebook. Vamos a... ¿Se te escucha? ¿Te puede acercar un poquito al micro que están comentando por el chat, que se te escucha muy flojito? A ver, vamos a ver, ¿ahora? Es un poquito... Ah, perdona, 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 que tengo el pinganillo este... Ahora, ¿no? Perdona. No, a ver, disculpa, la cosa es que yo creo que habría, o sea, está claro, yo desde el punto de vista muy técnico, pues tengo ciertas limitaciones porque estoy más en la parte un poco de otro tipo de coordinaciones y tal, pero lo que me preocupa un poco es cómo nos vamos a canalizar toda esta avalancha, entre comillas, de necesidades y de capacidades, cómo la vamos a organizar o cómo se van a organizar para... con tanta gente dispersa y de distintas organizaciones o de distintos perfiles. Un poco, digamos, la idea yo entiendo que sería publicar esa lista de necesidades, entiendo que alguien tiene que tener en mente las capacidades, habría que proponer proyectos o prioridades para abordar esos proyectos en función de su viabilidad, entiendo de si hay datos, de si hay un contacto, de si hay algún tipo de... o sea, las prioridades, básicamente, y a partir de ahí, pues, organizar ese grupo en modo proyecto y ejecutarlo, ¿vale? Entonces, a mí me gustaría saber un poco cómo nos vamos a organizar o cómo se va a organizar esto para que sea, digamos, para que avance. Y también si se van a publicar un poco los grados de avance. O sea, a ver, entiendo, no estamos en una compañía, no estamos en un proyecto de una compañía, pero entiendo que sí que tenemos que tener objetivos de cierta operatividad y productividad, ¿no? Porque los tiempos parece que son muy cortos, esto va muy rápido y yo, bueno, básicamente es eso. Es un poco cómo se va a publicar, o sea, entiendo que en Teams esa información y cómo se van a organizar esos grupos, cada uno se va a poder apuntar. O sea, si hay una lista de necesidades, pues la gente verá la lista de necesidades y dirá, oye, pues yo, mira, en esta necesidad puedo aportar, tengo estos datos, tengo este contacto, tengo tal. O viceversa, o tengo, he detectado esta necesidad y además aporto yo toda esta información. Bueno, un poco esa pregunta, una pregunta abierta a todos, ¿vale? Bien, pues yo te voy a comentar lo que, la idea que yo tenía. Sí. A ver, te muteo, sí, ahora te muteo si quieres. A ver, yo tenía idea de hacer algo muy ágil. No sabía si, por ahí estaban proponiendo hacer un formulario, yo no sabía si directamente compartir una hoja de cálculo donde fuésemos poniendo un pequeño resumen de los problemas que vamos encontrando, quién ha sido la persona que ha identificado ese problema. Hacer una recopilación y en la próxima reunión, al principio de, cuando hemos empezado la reunión comentaba, de ir haciendo una reunión diaria por lo menos, aparte de que tengamos la comunicación continuada en Teams, para ir viendo, hacer ese ejercicio a lo mejor de conversando, cómo podemos resolver los problemas que se hayan ido identificando. Y al final tenemos que decidir, todavía yo no he querido imponer un criterio de cómo trabajar, que prefería esperar un poco hasta que supiese quiénes finalmente quieren trabajar en el equipo, pero yo tenía en mente la idea de crear canales en Teams en función de los proyectos que se vayan a estar haciendo. Si hemos dicho que hay un problema concreto y hay cinco personas que les interesa trabajar en ese, pues que se crea un canal en Teams donde se pueda hablar, discutir sobre ese problema de manera asíncrona. Si ese grupo quiere trabajar, pues con la herramienta de Webby o cualquier otra cosa para hacer las videoconferencias, utilice eso, que lo informe al resto en el canal. Y a poder ser, pues que tengamos eso, alguna especie de trelo, que yo había creado ya uno inicialmente, para ir gestionando tareas que nos vayan pidiendo, que queremos seguir haciendo y que cada uno vaya autoasignando. O sea, si de alguna forma se puede ir haciendo también un seguimiento. Pero ya digo, esto es en base a mi experiencia trabajando en remoto con equipos. Ya cada uno si quiere aportar algo y vamos definiendo. Pero yo creo que es algo que está todavía pendiente de discutir porque esta es la primera reunión que tenemos. Y pasa, Natalia, que tiene la mano levantada. Hola, Natalia, creo que ya estás. No parece que tenemos el mismo programa en el micro de antes. ¿Se ha desconfigurado? ¿Me oís ahora? Ahora sí. Vale, gracias. Yo solamente quería decir que de las 97 personas que estamos aquí ahora mismo conectadas, yo tengo o tenemos vínculos entre unas cuantas de nosotras. Bien directamente por trabajo, porque trabajamos en la misma empresa, o también porque hemos coincidido en el máster de ESRI. Entonces yo creo que también sería interesante, pues, una vez que se creen esos grupos de trabajo, pues incluso coordinarnos también entre nosotros, los que ya nos conocemos así directamente, por así decirlo, para trabajar en una tarea concreta o, bueno, depende de lo que vaya saliendo. Genial. Sí, yo creo que lo importante aquí es primero saber quiénes vamos a estar finalmente participando aquí, que rellenéis el formulario que va a ser el primer punto de partida para pasar a un chat donde podamos ir discutiendo. Y ahí ya nos vayamos, entre comillas, un poco autoorganizando. Por eso es lo que dice Natalia. Seguro que hay personas que ya se conocen y se entienden y van a querer trabajar conjuntamente. Y lo importante es eso, que seamos ágiles y rápidos y vayamos dando respuesta lo más rápido posible a las cosas que vayan surgiendo. ¿Algo más, Natalia? O pasó, le di a Joan. Nada más, muchas gracias. Nada, a ti. Joan, a ver, estoy intentando desmutear, pero no me deja. Ahora. Ahora sí. Sí, le he dado yo. Nada, a ver, estamos comentando un poco de cómo nos vamos a organizar y demás. Y, a ver, somos muchísimos, cada uno hemos trabajado en equipos diferentes, tenemos experiencia, más experiencia, menos experiencia. Yo creo que tenemos que ir un poco más a tiro hecho, más que ponernos a discutir, bueno, discutir en comillas, ¿no? De cómo lo vamos a hacer o cuál es la mejor opción. Yo creo que con las herramientas que estás propiniendo, Raúl, yo seguiría un poco hacia adelante y más que ponernos un poco a divagar en estos temas, que no es, es un poco perder el tiempo entre comillas. Simplemente eso, que se decida o decides tú más o menos cómo vamos a trabajar y hacia adelante, por no ponernos un poco a hablar de eso. Hola, buenas. ¿Me escucháis? Sí, sí, sí. Vale, estupendo. Nada, bueno, en primer lugar, gracias por la iniciativa. Y con respecto a lo que estaba diciendo Joan, yo creo que también tenemos que ir un poco a tiro hecho. Yo, por ejemplo, estuve trabajando ya el año pasado con Cruz Roja, además con lo de los dashboards y la gestión de recursos y tal. O sea, que yo creo que me podría meter por ahí. Y por la cuestión de cómo recopilar la información de las necesidades, yo creo que también sería interesante hacer un formulario, incluso que se pudiese localizar directamente en el mapa y pudiésemos saber más o menos por dónde hay más necesidades y qué organizaciones están asociadas. y luego ya compartir esos datos bien en un dashboard que sea público y lo podamos ver todos. Y a partir de ahí asignar quién va a ser el responsable. A mí no se me ocurre de otra manera. Nada, gracias. Gracias. Bueno, levanto la mano y como no habla nadie, yo no escucho, voy a participar. Me parece que en el formulario que se ha hecho y que ya hemos ido rellenando algunos, también igual que sería útil, pues igual que Raúl, parece que es parte de España, los contactos o tiene ese tipo de contactos, o Mónica creo que ha dicho desde Bruselas con Cruz Roja Internacional y demás, creo que sería útil poner en los comentarios, donde sea, los contactos que cada uno podemos tener a nivel profesional y que tengan que ver o que vayan a ser útiles con la iniciativa. Creo que luego se podría hacer como un Excel con ese tipo de información para coordinar. Genial, Javier, gracias. Y perdonad, estaba comentando por el chat, que estaba yo hablando, estaba muteado y pensaba que estaba ahí escuchándome, pero que en realidad estaba el chat en sinergia. Sí, yo lo único que habría que tener, no me parece mala idea lo que acabas de comentar, lo único que sí que habría que tener en cuenta un poco el tema de protección de datos, de que no pongamos, o sea, podemos poner a lo mejor la persona, pero que no pongamos muchos datos, entiendo, por si acaso a alguien le puede molestar que aparezcan sus datos ahí. Y que os comentaba, que si os parece, para empezar a ser operativos, estoy compartiendo en la pantalla, tengo aquí el trelo, estas ideas que vayamos diciendo, como esta, por ejemplo, de crear un documento con personas, ¿no? Con stakeholders, lo voy a resumir con esa palabra, aunque es un poco fea, creo, de personas de interés en diferentes organizaciones para poner a lo mejor, bueno, para cuando alguien vaya a hablar o vayan a poner problemática en común, pues que pueda ser interesante saber con quién tienes que hablar o con quién tiene más información en ese sentido. Pero igual que lo que ha dicho Omar, ¿vale? Si hemos dicho ya que puede ser interesante crear un formulario de recopilación de necesidades, ya he creado la tarea, en cuanto os envíe ahora después la invitación a Teams, os la enviaré también a Trello, ¿vale? Y quien quiera empezar con ese formulario, a idear ese formulario, qué campos va a tener y demás, pues que se asigne la tarea, que lo comente y nos vamos organizando. ¿Vale? Esto yo creo que la idea es eso, que tengamos una lista de ideas, que la gente vaya levantando la mano, cada uno de nosotros, cuando tenga un rato, y vayamos ejecutando cosas. Voy a darle el turno a Javier, a ver si me deja desmutearte. No. A ver si te puedes desmutear tú, Javier. Sí, no, perdona, que sé. Había levantado la mano para comentarle antes todo el tema de los contactos, pero luego ya no lo he bajado. Vale, vale, perdón. Perdón. Nada, te la bajo yo entonces. A ver, pues le doy paso a Luis otra vez. Buenas. Bueno, creo que ya has respondido, ¿no? Que para, tanto para Trello como para TIL, bueno, nos llegará una invitación y ya podremos acceder. Y otra cosa, porque ya hemos hablado de cosas muy interesantes y demás, pero es un poco ya, digo, como colofón final de esta reunión, ir concretando los siguientes pasos. Si vamos a dedicar ahora al final un ratito para ver, bueno, pues eso es. ¿Qué vamos a hacer? Definir flujos de actuación, hacer el registro de estas necesidades que comentáis. En fin. Si os parece, yo pondría como próximos pasos el que vayamos metiéndonos en los canales y vayamos haciendo lo que hemos comentado al principio de o bien recopilar información o que alguien vaya creando el formulario mientras el resto recopilamos información y luego rellenamos el formulario. Si alguien tiene alguna idea concreta en la cabeza de algo que quiera hacer, pues igual que lo vaya comentando a posteriori por el chat o lo agregue a Trello para que sepamos que alguien está haciendo algo porque si no, es verdad que si no hay comunicación por el final podemos empezar a hacer las cosas por duplicado. Y ya os digo, y si os parece, a las 7, hoy quien pueda, hacemos una llamada para ir poniendo cosas en común. Yo voy a intentar hablar con la gente que pueda, pues mi señora al médico, pues voy a ver si soy capaz de hablar con la jefa de, la directora del hospital de aquí a ver si me puede contar qué problemas tienen para ver si hay algo que podamos hacer para ayudar y que empecemos a poner esas cosas en común a partir de esta tarde y mañana por la tarde igual y el siguiente día por la tarde. Y ya os digo, y las tareas que vayáis viendo, las vayamos definiendo, las vayamos asignando. Vale, con respecto a lo que comentabas antes, digo por la parte que me toca, o sea, si necesitas ayuda para ponernos ya a hacer algún cuadro, algún dashboard y demás, pues me lo dices en privado y me pongo con ello, ¿de acuerdo? Si queréis, ahora me decís los que queráis echar un cable con los de Cruz Roja que os comento un poco ahora a posteriori y porque ahí me haría falta una mano ya de ya. O sea, cuanto antes pueda ponerme con eso porque le quería tener, quería tener entre comillas terminado para hoy porque no era tampoco muy difícil lo que me estaban pidiendo inicialmente. Pues cuenta conmigo si quieres. Vale, pues cuenta conmigo con Mar de momento. Vale. Y Santiago también. Perfecto. Ahora, como todos tenéis mi contacto, creo, y si no, bueno, os dejo mi correo electrónico aquí. Los que eso, me lo decís o me lo decís por el chat. ¿Vale? Pues ahora os voy a enviar la invitación. No he mirado cuánto habéis escrito ya el formulario. ¿Alguien más quiere comentar alguna cosilla antes de dar por finalizar la primera reunión hasta las 7 de la tarde de hoy? ¿Otra vez? El formulario no le dejas, Julián, el último paso. No te dejas hacer la firma... A ver. Porque eso sí, es importante. Raúl, Raúl. Sí. Creo que tienes que poner todos los servicios en público. El fichur servicio al que tiene el formulario, pues lo publico todo. A mí me pasó ayer con el de los niños. Vale. Ah, por cierto, bueno, ya aprovecho. Que hice un formulario de... Para si tenéis sobritos o niños o vuestros propios hijos, os dejo el enlace en el chat. Es un formulario que hice para que los niños puedan comentar cómo se siente con el coronavirus y pueden hacer un dibujito y hacer una foto si os queréis echarle un vistazo y si lo queréis mover por ahí, pues genial. Es simplemente para que, bueno, ayudarles a pasar un ratillo. Que, por cierto, lo hice con mi hija, que le hice mucha ilusión también. Perfecto. Pues os voy... Si podéis confirmarme es que me da cosa que no funciona el formulario. Estoy cambiando... Compartir... Público... Vale. A ver si ahora uno variadamente tiene la edición habilitada. Vale. Sí, ¿alguien ha intentado hablar? Hola, sí. No, simplemente para la gente que está intentando enviar y no les deja enviar, yo creo que a lo mejor les falta la firma, ¿vale? Es que no se ve muy bien lo de que hay que firmar ahí con la mano y tal y luego enviarlo. Si no, no te dejan enviarlo. A mí también me ha pasado. Vale. Gracias, Luis. Voy a hacer... De hecho, es que no quiero dejarlo público y todo. No lo voy a dejar público porque creo que no debe estar público. Ahora lo reviso y si no, ahora mando el correo para que lo volváis a rellenar. Lo haré con texto anónimo. Ah, perdón, que tenemos otra mano levantada. De ese escueto. Todo tuyo. Hola, buenas. ¿Me oís? Sí. Hola, mira, solo quería comentar que, bueno, claramente estáis, por decirlo de alguna manera, como 10 personas que tenéis muy claro por dónde avanzar o que podéis aportar bien porque hayáis tenido experiencias previas o porque lo tenéis muy claro, tenéis contactos claros y tal. Sí que quería comentar que igual hay gente como en mi caso que, bueno, que no nos gustaría descolgarnos de esto pero que todavía no nos queda muy claro que podemos aportar o que quizá podamos aportar algo cuando esto se vaya detallando. Entonces, bueno, en mi caso yo tenía intención de apuntarme pero dejando claro que al principio no sé muy bien hasta que se concrete un poco el tema no sé muy bien si podré aportar algo o no. Lamentablemente, en el caso de que vea que no, pues lógicamente dejaré de marear pero que es probable que algunos nos apuntemos solamente por o animaría, de hecho, a la gente a que aunque sepa que a día de hoy no sepa muy bien en qué aportar que sigamos un poco colgados en ello porque igual hace falta ayuda dentro de cuatro días y ahora mismo no sepamos en qué. Simplemente era eso. Gracias. Gracias a ti por manifestarlo porque es importante si os queda esa sensación a mí me surge una duda. Esa sensación es porque no con la primera parte que comentábamos de identificar problemas concretos que puedan tener este tipo de organizaciones ¿no es algo que os creáis que podáis aportar ahí? Bueno, en general, en este caso, yo por ejemplo ahora mismo todavía no me he puesto a pensar en ello. Tampoco sé si me va a ocurrir algo o no, pero sobre todo es porque al no haber tenido experiencias previas concretamente en este tipo de cosas y no tener contactos claros, pues todavía está como un poco difuso en qué podría llegar a aportar. Vale, vale. Es que yo básicamente en ese sentido lo que haría un poco no sé si estaba al principio sería pensar qué amigos tengo que trabajen en una farmacia, que trabajen en un supermercado, que trabajen en algunas de estas organizaciones y escribirles ahora después un WhatsApp para ver si les importa que les dé un toquecillo y que me cuenten cómo están llevando, qué problemas están teniendo en su día a día en el trabajo y comentarles que eso, que le estás preguntando básicamente porque estás en un grupo, una pequeña, sí, un pequeño grupo de voluntarias que nos hemos juntado para ver si podemos ayudar a dar solución a sus problemas. Eso yo creo que es la primera fase en la que me imagino que todos conoceremos a alguien en algún campo de estos y que le podíamos preguntar. Otra cosa es que a lo mejor no todo el mundo se sienta cómodo haciéndolo. Eso también lo puedo entender. Raúl, ¿me oís? Sí. Bueno, soy Jorge Barrachina, soy también compañero de Raúl. Nada, simplemente por, la duda, la última duda es súper razonable y yo lo que os propondría por el tema, porque, a ver, por experiencia propia de coordinar cosas de esfuerzos de gente de todo tipo, yo lo que te diría es recordar lo que has dicho de hacer una reunión diaria a las 7 o algo así y como primer objetivo accionable es simplemente dejar claro un poco las iniciativas que haya y también una cosa que suele pasar mucho en comunidades que se puede aportar de muchas maneras y no siempre es simplemente la parte técnica que ha comentado alguna persona antes y todo esto, sino que simplemente la parte de organización de la comunicación ¿vale? O de agilizar esa interlocución ¿vale? y sobre todo la parte de que lo han comentado también aquí de ser operativos localmente, es decir, que creo que tiene más sentido el que luego la gente una vez que tenga una lista de ciertas iniciativas que se están moviendo pues que haya una persona responsable de esto y que esa persona responsable sea la que coordine un poco todo lo que cuelgue de esa iniciativa ¿vale? para agilizar porque si no también te digo como decía el anuncio de Pirelli la potencia sin control no sirve de nada y va a haber mucha gente también que quiera proponer cosas y que hacer cosas y es complicado coordinar esto entonces yo creo que lo más sensato es eso es a lo mejor poner una lista de iniciativas que la gente pueda votar esas iniciativas también y que luego pues dentro de quien haya puesto esa iniciativa pues que asuma también una cierta responsabilidad de coordinación un poco en ese ámbito para poder agilizar y una cosita más simplemente con respecto a las administraciones y todo esto yo sería más partidario de invertir un poco que creo que lo has dicho tú también ¿no? el que necesidad tienen en vez de nosotros darle vueltas a la cabeza de que les podría venir bien o no creo que es más sensato el tema de que digan oye pues mira necesitaríamos alguna manera de o saber esto o de tener esta información y a partir de ahí trabajar porque creo que va a ser bastante más productivo porque nos vamos a ajustar mucho más a lo que a las necesidades de los tropecientos mil organismos que estarán ahora mismo pues tratando de hacer lo máximo posible y ayudar a la gente entonces simplemente era comentaros esa reflexión gracias Jorge por la aportación me parece bien el que intentemos organizarnos por iniciativa y si hay alguien que quiera liderar una iniciativa y un poco coordinar el equipillo pues genial porque al final así también hace un poco el cuando alguien entre nuevo pues contarle un poco cómo está la situación y el que tenga un poco si hay personas que estén dispuestas ahí tirando el carro de esa manera por mí genial Luis no sé si es que me se me ha olvidado bajarte la mano antes o que querías hablar no, quería hablar pero bueno era un poco al hilo de lo que ha dicho Jorge bueno en definitiva creo que estamos en lo que se denomina síndrome de la página en blanco yo creo que aquí bueno somos unos cuantos los que tecnológicamente controlamos temas de GIS y demás pero nadie está preparado para esta crisis sanitaria porque es la primera vez entonces yo creo que es empezar a pensar en iniciativas cuando ya vayan surgiendo poquitas cosas empezaremos poco a poco a tener las cosas claras y yo creo que en pocos días todos creo que tendremos bastantes ideas sobre las que trabajar y además o sea yo creo que en manos van a hacer falta o sea que cualquiera de los que estén interesados van a poder ayudar de alguna u otra forma esa es mi opinión ¿vale? al principio a lo mejor cuesta un poco porque yo creo que nadie nos hemos enfrentado a algo parecido y bueno pues partir de cero cuesta pero estoy seguro que poco a poco esto irá rodado y será más fluido perfecto sí efectivamente es la primera vez que nos reunimos aquí muchas personas que nos conocimos otras muchas que no y nunca hemos trabajado juntos entonces vamos a tener que ir yendo poquito a poco y como dice Laura también por el chat intentar coordinarnos y ahí tirar de todos los que estamos en el grupo con otras organizaciones que puedan estar haciendo cosas similares hacer la ayuda no solo a a la organización final que lo necesita sino a esas organizaciones que ya están ayudando porque a lo mejor podemos ayudar a través de esas organizaciones ¿no? ¿alguien más quiere intervenir antes de dejar el descanso para que le demos todos una pensada empecemos a ver con quién podemos contactar y y los que podamos nos conectemos luego esta tarde a las 7 y luego como digo perdón es que el formulario no lo había probado sin loguear y parece que está dando tengo que cambiar alguna configuración ahora os mando el correo en cuanto termine terminemos de aquí y lo revise y verifique que funciona lo había hecho pero parece que no lo había hecho bien si Nerf si Nerf quería dar un apunte bueno es que estamos aquí levantando la mano a ver si te puedo desmutear desmutear a ver si Nerf creo que ahora puedes hablar muy buenas soy Ricardo hola Ricardo claro mira yo quería dar un apunte en cuestión que podríamos no solo intentar contactar con las organizaciones sino también intentar hacer una criba y recoger todos los datos posibles entonces si tenemos a alguien que supiera de marketing o encontrar uy se me ha roto la silla perdón o encontrar a alguien que supiera de marketing para hacer un pequeño video introductorio sobre la iniciativa y con una encuesta muy corta de pues por ejemplo dirección edad sexo y si tienes alguna enfermedad previa o si te falta algún suministro intentar llegar a pues que la la encuesta llegue lo más lejos posible y tenga mayor difusión entonces me gustaría que huiera un departamento técnico y otro que se encargue de la difusión solo dar ese apunte perdonad si es que es genial Ricardo gracias por la aportación si en el formulario vamos a ver si somos capaces de recopilar un poco quiénes somos y qué perfiles tenemos cada uno y así vamos ajustando las tareas donde más pueda aportar pero efectivamente la parte de difusión y de comunicación de que estamos aquí para ayudar será una parte importante que también hay que hay que trabajar para que sepan que somos mucha gente y que ahora mismo lo que nos falta es que nos pidan cosas ¿no? Efectivamente bueno muchas gracias nada a ti lo de la ley de protección de datos pondremos en el formulario bueno estáis de hecho informados que la información que se vaya a facilitar de contacto a través del formulario será facilitada al resto de miembros del equipo de voluntarios si lo aceptas simplemente ponerlo en conocimiento a todo el mundo el correo electrónico y el teléfono es lo que decía que no se facilitará a todo el mundo porque esa comunicación inicialmente la haremos a través de Teams y quien quiera facilitarse ya entre sí de manera privada los teléfonos los correos y lo demás ya queda de la mano de cada uno bueno pues nada familia si queréis son las 12 y cuarto hemos hecho ya una horita como he dicho ahora os mando el correo y seguimos trabajando ya os digo primera tarea para todos los que queráis empezar a hablar a buscar personas y hacer el sentimiento mental de quien conocéis y preguntando venga un abracito y perdonad por los problemitas técnicos saludos venga chao chao chau 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 Gracias.